Hoy De vinagre y sal Resoplo en mi oído Gotas de neguá Gotas que el olvido Nunca, nunca oxidará Ay, gorrión Ay, gorrión ¿Qué quieres de mí? Ay, gorrión Mándame un sol para vivir Canta, pacarito Que necesito Baila la rumba Canta el arbolito Sobre la tumba del desamor Y con el temor A la autoridad Jura con gotrino Pro el desafino De la humedad Y si alguna vez Quieras a mi amada Dile que la amada Llevó tatuada su desnudez Ay, gorrión Ay, gorrión Te empiezas de mí Ay, gorrión Dime que no Dime que sí Hasta las seis de la mañana Hoy la otra ventana Quiere que pierda la razón Hoy no tengo ganas De darle puerta al corazón Me cansé de ser Digno sin querer Hoy quemé la nave Me desenganché Hoy perdí la llave De la puerta que cerré Ay, gorrión Ay, gorrión ¿Qué esperas de mí? Ay, gorrión Mira que no quiero sufrir Canta pajarito Canta pajarito Que necesito Baila la rumba Canta el arbolito Sobre la tumba Del desamor Y con el temor A la autoridad Jura con gotrino Pro el desafino De la humedad Y si alguna vez Vieras a mi amada Dile que en la almohada Llevo tatuada Su desnudez Ay, gorrión Ay, gorrión ¿Qué quieres de mí? Ay, gorrión Mándame un sol Para vivir ¡Agua! Ay, gorrión Ay, gorrión ¿Qué quieres de mí? Ay, gorrión Mándame un sol Para vivir Ay, gorrión Ay, gorrión Ten piedad de mí Ay, gorrión Dime que no Dime que sí Un saludo A los charangueros En Nueva York Ay, gorrión Ay, gorrión ¿Qué esperas de mí? Ay, gorrión Mira que no Quiero sufrir Música 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 Música